y dale el rap por rama hay vainas románticas hay vainas callas y agresividad y cotorra y métrica si tú no la controlas todo tú no eres el mejor voy esta es la mía el rayo lo tengo en pausa familia muchos hijos esa es la causa yo sé que si hago el crossover la ansiedad y suicidio causa par de meses en el dembow al rayo 18 años después que pegué bobote que estoy comiendo con salsa no soy un extraño yo soy un rapero élite no descifran mi cotorra ni comprando 10 satélite hago juntes que ni con cuartos tú puedes hacer en el 12 mandamiento yo monté hasta lucifer bro antes de los 30 quería mi primer millón tengo 20 y pico y me busqué la funda negra en el rap tengo más raya que una cebra pero con el dembow tengo cadena del gordo de una culebra gracias y tú te alegra porque yo salí de un túnel me hicimos mil 15 cheroqui casi para run el oca al tirarle a romer que el que tiene la valija ya sé yo tengo dos pesos no soy una sabandija vecina no me ponga gancho con su hija yo soy el de los tonos y le detono su verija de mi generación la mayoría están en olla y cuido estoy pegando y foca en aceite de soya usted se burló que wilmer no iba para parte pero ahora está matando y estoy mirando que lo apoya me cansé de que me digan duro y mi bolsillo seco quedan vico por lo que me busco vengan que lo beco del bicho vivo lejos pare con guatemalteco vuelvo a rico si por hoy a mi talento lo impotezco el alien este es la mía el mejor de la mía